Bueno, a continuación nos va a hablar Adrián Payás, que es graduado en Ingeniería Informática y Máster en Visión Artificial. Es técnico del Centro AIMEN, un centro tecnológico privado, como son los centros tecnológicos. Ya hemos hablado antes del conocimiento de la IMAX de Magí. Él nos va a tratar o nos va a hablar de un proyecto que utiliza las nuevas tecnologías para la detección de problemas en el bosque y, bueno, con algunas soluciones interesantes. Pasamos entonces desde Extremadura con Francisco, nos vamos a Coruña o, bueno, a Galicia, ¿no? Sí, sí, a Galicia. Vamos un salto. Muchas gracias. Bueno, como ya me han presentado, me vuelvo a presentar otra vez. Yo soy Adrián Payás y vengo a hablar de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el sector de la agricultura y de su aplicación en un proyecto que hemos finalizado el año pasado, el proyecto Silva. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento, a la Diputación de Cáceres, al Ayuntamiento de Moraleja, que haya sido posible estar aquí para contaros un poco mi experiencia a lo largo de este proyecto, con el que llevo involucrado desde hace tres años. Y, bueno, sin más preámbulos, voy a presentar un poco de dónde vengo. Vengo de AIMEN, es un centro tecnológico que está en Vigo. Tenemos más de 50 años de historia y desarrollamos proyectos de investigación y damos servicio a empresas en el sector industrial. Somos conocidos, bueno, los campos en los que más trabajamos son materiales avanzados, tecnologías de unión, procesos láser y robótica control y automatización. Y, bueno, voy a empezar a hablar hablando sobre la agricultura. La agricultura, la historia de la agricultura está marcada por la progresiva automatización del proceso agrícola. Los primeros productores, agricultores, realizaban procesos manuales para trabajar la tierra. Pero con la llegada de la revolución industrial y la maquinización, la mecanización de la agricultura, se empezaron a utilizar máquinas controladas por seres humanos para hacer más eficiente el proceso agrícola. También se automatizaron procesos como, por ejemplo, el de riego o otro tipo de procesos. Pero, bueno, hoy en día el objetivo es automatizar completamente el cultivo de los diferentes productos del entorno. Y para ello se utilizan tecnologías como puede ser la robótica autónoma. Pero esto tiene una serie de problemas. Y es que cuando automatizas todo un proceso pierdes el contacto directo. Los agricultores pierden el contacto directo con el producto, con el cultivo. Por lo tanto, cosas, por ejemplo, fenómenos como pueden ser el estrés hídrico de las plantas, las plagas, ya no son fácilmente percibidas por la persona que gestiona el cultivo. Y para ello hay una tecnología que ha ido teniendo mucha importancia en los últimos años, que es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión está basada en una arquitectura que se llama IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas, que, bueno, todos vosotros seguramente tenéis un móvil en el bolsillo. Pues el Internet de las Cosas es una arquitectura distribuida en la que hay diferentes elementos que tienen capacidad de obtener información, capacidad de procesarla y capacidad de compartirla, situados en diferentes puntos del espacio. Y, por lo tanto, la información se encuentra distribuida a lo largo de esta red. Esto en arquitectura es muy importante, ya que a la hora de sensorizar el campo, a la hora de sensorizar el proceso agrícola, se pueden colocar diferentes tipos de sensores, sensores de temperatura, sensores de humedad, cámaras, estaciones meteorológicas, etc., para poder obtener información de cada uno de los puntos, de cada una de las parcelas interesantes a la hora de monitorizar los cultivos. ¿Qué problema tiene esto? Ahora viene el otro problema, y el problema es que generas una gran cantidad de datos. Mucha gente habla de que la solución es el Big Data. Bueno, el Big Data, sí, puede ser una solución, pero también es un problema. Ya que el Big Data, por ejemplo, en el caso de una plantación de 400 hectáreas, si tienes en cada hectárea varias cámaras o varios sensores, a lo largo del año vas a obtener miles de imágenes, millones de registros de temperatura, de humedad, de presión, etc., y toda esa información no puede ser utilizada por el ser humano, ya que son demasiados registros. Y esta información puede ser estructurada. Al final, si puedes tener una base de datos en la que tú puedes visualizar pues en este punto ha habido una temperatura determinada o en este punto ha habido una presión determinada, pues bueno, al fin y al cabo tú puedes obtener esa información. Pero en el caso de las imágenes, información no estructurada, si tú en ese momento estás enfocando a una determinada planta, pero claro, hay 50 plantas alrededor, por lo tanto tú no puedes obtener exactamente esa información. Y para resolver ese problema hay una tecnología llamada Machine Learning. El Machine Learning es un poco, dicho de una forma simple, es como enseñarle a una máquina a resolver problemas a partir de ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Big Data, si tenemos millones y millones de registros o millones y millones de imágenes, podemos enseñar a un algoritmo con ejemplos de 100.000 imágenes catalogadas por los operarios de una determinada empresa, de una determinada plantación y con ese algoritmo luego vamos a poder ser capaces de clasificar el resto de los datos. Y ahora voy a hablar también un poco de la imagen hiperespectral que está bastante más relacionada con el proyecto. Para hablar de la imagen hiperespectral primero voy a tener que empezar a hablar del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la distribución de las diferentes energías que puede tomar una onda electromagnética. Cuando tiene altas energías le llamamos rayos gamma o rayos X. En cambio, cuando tiene bajas energías le llamamos microondas o le llamamos radar o le llamamos ondas de radio. Pero hay una parte, esta parte pequeñita, en la que unas determinadas energías que son las que visualizamos y a eso le llamamos luz. Es la luz visible. Como podéis ver en las tres imágenes de abajo, en la primera de ellas podemos ver una imagen de una manzana en escala de grises. En escala de grises una cámara obtiene toda la información de esa región, de la región visible. Pero si vemos la segunda imagen podemos apreciar los colores, podemos apreciar mucha más información. Tenemos la capacidad de distinguir fácilmente lo que es el tallo, bueno, lo que es la hoja o lo que es el propio fruto. Nosotros en los ojos tenemos unos receptores llamados conos que obtienen información en tres puntos del espectro visible. El azul, el verde y el rojo. Gracias a esos receptores somos capaces de distinguir los colores. Y a partir de esos tres receptores somos capaces de construir toda la amalgama de colores que conocemos. Bueno, pues la imagen hiperespectral es precisamente eso. Lo que pasa es que no solo obtenemos tres colores, sino que obtenemos cientos. Cientos. Y no solo en la región visible, sino también en el infrarrojo. Por lo tanto, una vez que obtenemos una imagen hiperespectral lo que tenemos es una lista de imágenes. Una lista de imágenes en la que cada una de ellas se encuentra centrada en un determinado punto del espectro electromagnético. Y con ello, al igual que como comentaba la manzana, podemos distinguir muchas más cosas que con los tres tipos de receptores que tenemos en los ojos. Pero bueno, volvemos a tener el mismo problema. Son muchísimos datos, son muchísimas imágenes. Bien. Ahora, a la hora de abordar este problema, lo que se suele hacer es identificar aquellos puntos del espectro electromagnético que nos dan más información para resolver nuestro problema. En el caso de la vegetación, suelen estar en el espectro visible y en el infrarrojo cercano. Pero claro, si nosotros utilizamos una cámara hiperespectral que es carísima, que tiene una óptica de este tamaño y la intentamos subir a un drone, pues eso probablemente sea muy complicado. Por lo tanto, lo que hacemos es un estudio previo en laboratorio en el que obtenemos muchos datos de diferentes estadios de una patología de una planta y caracterizamos las mejores bandas, los mejores puntos del espectro electromagnético que nos aportan más información acerca de ese problema. y luego se puede desarrollar un sistema multiespectral a medida. ¿Qué es multiespectral? Es como hiperespectral pero con menos bandas. Al final son, pues a lo mejor, cinco o seis bandas relevantes, relevantes que nos aportan información y con esa información únicamente podemos ser capaces de tomar una decisión. Y hoy en día también existen sistemas comerciales que pueden ser modificables para centrarse en determinadas longitudes de onda. Y bueno, dicho esto, un poco, espero que se haya entendido un poco como las diferentes tecnologías porque ahora hablaré del proyecto Silva y de cómo hemos aplicado todas estas tecnologías para resolverlo. Bien, el proyecto Silva es un proyecto realizado desde 2015 a 2018 en el marco Interconecta, en la convocatoria Interconecta. Y el problema residía en una finca al oeste de Santiago, una finca de una empresa de bosques naturales. Esta finca tenía 400 hectáreas. Y esta finca lo que hacía era plantar cerezo y nogal con el fin de obtener madera. El problema es que su producción se veía disminuida debido a las plagas y la inversión que realizaban en productos fitosanitarios en toda la zona era muy alta. Por lo tanto, les interesaba localizar los puntos en los que utilizaban esos productos fitosanitarios para no aumentar el coste de forma deshabitada. Y, además, para hacer esto utilizaban personal que se recorría la finca buscando las plagas del nogal, las plagas del cerezo. Estas plagas son de hongos, son microestroma y antracnosis. Vale, pues, como os había comentado, lo que hicimos fue obtener muchísimos datos tanto de cerezo, de nogal como de las diferentes patologías, como de los diferentes estadios de esas patologías e hicimos un estudio de laboratorio en el que identificábamos las mejores bandas para resolver el problema, para desarrollar una cámara que pudiese ver esas patologías de forma óptima. Y, para ello, nos hicimos muchísimos viajes a Santiago, tomamos muchísimas imágenes hiperspectrales y utilizamos algoritmos de Machine Learning para optimizar las bandas más relevantes. Posteriormente, desarrollamos un sensor con esto sería una Arducam, una cámara de Arduino y diferentes filtros en el visible infrarrojo cercano y desarrollamos un sensor muy desfectural que, básicamente, son varias cámaras colocadas juntas en las que cada una de ellas obtiene una de esas bandas, que es un sistema de bajo coste. Posteriormente, esta cámara fue subida a un dron y se realizaron pasadas por toda la finca. Este sería el dron y para cada una de las imágenes que tomábamos en vuelo obteníamos puntos característicos a partir de técnicas de visión artificial. Con esos puntos característicos éramos capaces de triangular las diferentes imágenes tomadas a lo largo del vuelo y realizar una reconstrucción 3D de toda la finca. A partir de esa reconstrucción 3D, estos serían los puntos que obtenemos y esto sería la reconstrucción 3D, podemos obtener un modelo de elevación del entorno y con ese modelo de elevación del entorno podemos segmentar las partes que son árboles y las partes que no lo son. Una vez obtenidas las partes que son árboles podemos identificar los diferentes árboles individuales y geolocalizarlos utilizando técnicas de visión artificial. En el momento en el que tenemos el árbol geolocalizado y tenemos los píxeles que pertenecen a ese árbol somos capaces de a partir de los estudios que hicimos en laboratorio utilizar un modelo para predecir la probabilidad de que ese árbol se encuentre enfermo y comunicar el drone con la estación de tierra para que suba a un sistema de información geográfica los diferentes puntos los diferentes árboles que han sido segmentados y la probabilidad de que estos sean de que estos sean de que estos se encuentren infectados. Un poco las conclusiones básicamente esta metodología puede ser utilizada no solo en cerezo y nogal sino también en otro tipo de cultivos. Por ejemplo hemos tenido un proyecto similar en viñedos no utilizábamos drones pero embarcábamos una cámara en un tractor y el primer paso siempre es la caracterización del producto la caracterización del cultivo. El segundo paso es el desarrollo del sensor a medida con las bandas relevantes para resolver el problema el tercer paso bueno en este caso es subirlo a un drone y realizar la reconstrucción y segmentación de las diferentes copas y el cuarto paso sería volcar toda esa información en un GIS para que los operarios en este caso de bosques naturales puedan puedan visualizar los diferentes puntos de infección de los diferentes árboles y puedan localizar localizar la aplicación de productos fitosanitarios. Bueno agradecer al consorcio del proyecto Silva y a las entidades financiadoras de este proyecto que ha finalizado hace un año como ya había comentado y bueno nada muchas gracias y hasta aquí. Muchas gracias Adrián por tu intervención sobre todo por hacernos ver la importancia que tienen las nuevas tecnologías los centros tecnológicos para que las empresas relacionadas con el medio ambiente con la agricultura puedan ser más eficientes y más competitivas. Muchísimas gracias Adrián. Bueno